¡Arriba! 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 ¿Cómo están? ¿Bienvenido? Hey, sinceramente, que son mi aso, loco. Ahora sí dan ganas de cantar, ¿verdad? Dale a la otra, Diego. ¿Cómo lo está pasando? ¿Bien? ¿Qué? La gente me pregunta que dónde había estado, sí que me había estado bien parado en los estados, y muy bien yo lo hago, porque algo bueno, algo, tanto que la gente puede oírme en todos lados, es prevenir la radio en las calles con los pagos, como ando más de viaje con su familia en los carros, mientras decidía que va a impeditarlo. ¿Qué? La gente me pregunta si yo le sigo así, que otra por la música siempre la conocí, estoy haciendo temas que puedan difundir, en las calles con la radio, por eso sigo así. La música libera, mi gusto acelera, si tampoco estoy pegado, no me desespera, para ti cambiar es tu tiempo, el tiempo de los hombres no es el tiempo de Dios, ahora hago canciones que causan alegría, escucho corazones, entorno a las naciones, problemas en mis funciones, necesito tu boca en la tía, mucho menos emociones, disfruto cada día, por eso sigo así, me sentido desde arriba, por eso sigo así, mi gente está en la fila, por eso sigo así, esta música no es viva, por eso la hago así, la llave de la vida, se llama el perdón, si puedes recordarla, serás la bendición, el dinero y la mamá, la sensación, por eso no hay actitud a que no traigan por razón. Estamos en la fila, si no es viva, 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 si no es viva No le temblamos a la muerte ni a ningún pajero Es que la muerte para nosotros eso es diversión Después de todos los pijazos en la guerra no hay admiración Representar a mi bandera, esa es mi misión Azul y blanco por vida en mi corazón Estamos en todos lados, moreno, blanco, colocho, de pelo liso, parado Y por la forma en que hablamos es fácil identificarnos Somos los ácelos, todos los cómelos, todos los venden, todos Los que te hacemos una casa de cemento de lodo Los que a la hora de pagar algunos se hacen los locos Amantes de las pupusas, palabras locas, confusas Los que me mando con chile, elote asado en la tusa Los que te silba la madre, guanacos, hijos de Los que te silba la madre, guanacos, hijos de Los que cuando llegan al cantón ya no saben ni quiénes son El Salvador represento y todos lo saben En poesía, en lo que sea, tenemos la llave Si no la tiene, la inventa Si se parece en la mezcla, es el primero en la fiesta Siempre tomando cerveza, polarizada mejor Si no hay billete, la troika, si traes feria, corona Plantea con lo que sea Y de tanta paja que habla, te va hasta la cartera Gracias por el apoyo de todos estos años Los quiero mucho, sigan apoyando Que vive el Salvador, si será mi voz Ella me dice que me ama, que soy el que la llena De pasión cuando estamos en la cama Y me dice que mis besos la llevan hasta el punto más